¿Qué significa para vos recrearse como concepto? Bueno, es una invitación, una invitación a un viaje que nosotros los autores ya lo hicimos y la idea fue exteriorizarlo, es una invitación al liderazgo consciente como dice el libro. Si bien es un trabajo para personas que buscan una transformación, está enfocado también al trabajo en equipo. Y bueno, nosotros trabajamos en equipo colaborativamente y diseñamos también un proceso para que este trabajo individual de recrearse, de transformación, llegue a las empresas. Creemos que hay un espacio del que se pueden hacer responsables los dueños y los líderes. Que sea un espacio que no solamente lo miren, sino que también digan, a ver, ¿cómo puedo gestionar esto? ¿Cómo puedo yo intervenir en este espacio? Y bueno, hay un trabajo, un proceso de cinco meses desarrollado para trabajar con empresas, con equipos y gestionar y medir esos resultados. ¿Qué significa para vos poder haber llegado a esto, a escribir un libro? La verdad que es algo que no lo tenía previsto, por lo menos en la prontitud a esta edad. Pero bueno, fue una idea de Lalo justamente y dijimos, ¿por qué no? Entonces empezamos a escribir, hicimos a través de una plataforma colaborativa, fuimos escribiendo, compartiendo ideas, cada quien con su formación, sus profesiones, su experiencia laboral y los libros conocimiento que tenemos. Hicimos como un rejunte, por así decirlo, englobamos distintas ideas y bueno, terminó saliendo esto, que gracias también a Llama Blanca, que es nuestra editorial, ellos nos asesoraron y pudimos llegar a este resultado. Lo valioso del libro es la experiencia personal que puede servir de inspiración a otros, que capaz que están transitando situaciones similares y no las reconocen y siguen en una transparencia que no nos conduce. Es un libro que todo líder que quiera ser un líder consciente lo tiene que leer. Puede inspirar a los equipos a trabajar de otra manera. ¿Qué significa para vos poder llegar a este momento, a escribir tu libro? Significa que trascendí un montón de situaciones en mi vida y que hoy estoy parada desde otro lado y me reconozco que modifiqué hábitos que no me eran de posibilidad y que hoy, a partir de las nuevas herramientas que adquirí y que volcamos en el libro, puedo gestionarme de otra manera y gestionar a los que están alrededor. ¿A quién le dedicás este libro? A la memoria de mi madre, a mis hermanos, en especial a mi hermano Ángel, que me acaba de dar una sorpresa, y a mis sobrinos. Se vino desde Córdoba a ver esto, ¿no? Qué hermoso. Significa mucho que es un momento muy importante para vos, ¿no? Sí, totalmente. Me lo dedico sobre todo a mí, principalmente, porque es algo que hace mucho no hacía, apostar por mí, y eso me llevó a darme cuenta de que podía hacer muchas cosas que yo mismo en mis creencias me sentía y estaba limitado. Así que me lo dedico principalmente a mí y luego a mi familia. A mi hermano, a mi hermano que, bueno, que no está con nosotros, a la memoria de él y de mi padre. A Andrés, bueno, a mi viejo que tampoco está. A mi hermana que está aquí acompañándome. A mi mamá también. Y, bueno, a mis hijas, a mis dos hijas. A Justina y a Bianca que, bueno, son por ahí el motor que me lleva, que me inspira, ¿no? A seguir. ¿Alguna invitación para quienes quieran vivir este viaje? Sí, que, bueno, nos consulten a través de redes sociales, esentia.tuc. Pueden ahí ver, consultar sobre libros, si no, en la editorial Llama Blanca, o si no, también ya hay librerías que lo están teniendo. ¡Gracias!